A unos cuantos días de que Cristian Nodal compartía en redes sociales un comunicado en el que anunciaba que tanto él como Julieta habían llegado a un acuerdo en común para tomar caminos diferentes en torno a su relación sentimental, a pesar de que dejaron claro que se enfocarán en ser padres responsables, un tema que está siendo tendencia en medios de comunicación es la millonaria pensión que el cantante mexicano tendría que dar a su hija Inti y a su expareja Kazoo. A través de redes sociales Cristian Nodal compartió un comunicado en el que anunciaba que él y Kazoo habían decidido poner final a su relación sentimental, la cual duró casi dos años. Además de esto dejaron claro que se enfocarán siempre en el bienestar de su pequeña hija Inti. Cabe mencionar que fue el pasado mes de septiembre de 2023 cuando los cantantes se convirtieron en padres por primera vez. Desde que se convirtieron en padres tanto Cristian Nodal como Kazoo, demostraron mucho cariño y atención a su pequeña hija Inti, la cual fue producto de una relación sentimental de algún tiempo. Sin embargo, los cantantes anunciaron su separación el pasado 23 de mayo y ahora se dice que ambos deberán llegar a un acuerdo de manutención para que a la pequeña nunca le falte nada. En este sentido se dice que la millonaria pensión que Cristian Nodal le tendría que dar a su hija Inti y a Kazoo debe ser el 15% del ingreso mensual que percibe. En este caso el cantante, al menos así lo establece el Código Civil Federal, quien señala que este ingreso lo debe dar el padre que no se quedó con el menor. Se sabe que la Argentina tras la separación se llevó a la pequeña consigo. De acuerdo con la revista Forbes, la fortuna de Cristian Nodal asciende a un aproximado de 120 millones de dólares y si se sigue lo establecido por el Código Federal Civil, la millonaria pensión que el cantante le tendría que dar a su hija Inti y a Kazoo sería alrededor de 18 millones de dólares. Esto es un aproximado. No obstante, hay que recordar que Inti nació en Argentina por lo que se conoce y seguirán las leyes del país mencionado.